Pero sin mosquitos Sí, sí, mosquitos Ayer era terrible No, no, no Yo así fui a buscar Un mosquito así grande Fui a buscar la nena al hockey Que hace el joven fue del hockey No, no, pero era una nube Que los corría a los chicos Y te ponían en la cara Y te digo, oh, qué idiota Sí, los zancudos creo que le dicen a esos mosquitos Que no son los del dengue Ni los que nosotros conocemos habitualmente Sino que son más grandes Más grandecitos, sí Son más grandecitos, bueno Han desarrollado, me parece, una resistencia al frío Increíble estos muchachos Es como si se escondieran del frío Sí, es verdad Viste que es como que desaparecen Pero un poquito de humedad y se renacen Por eso, vamos a ver si desaparecen ahora Que llegan la parte madura Y si sobreviven en el invierno No me quiero imaginar lo que hace verano Esperemos cualquier cosa para este verano No, tenés que banear off Todo el tiempo El tiempo va a ser conseguir off Y conseguir, bueno, vayamos comprando off Es buena Claro, vamos a comprando en el invierno Vamos a estoquearnos de off Bueno, ¿cómo está usted? Buen día Bueno, tío, cuando nosotros ayer en el curso Llegamos al curso Villanueva Y claro, mirá el mojito Y vos no andás comprando un inspirador No ¿Qué hicimos? Mapple huevo Con el hombre de mí, vos en la puerta No quedó más, nada No quedó el mojito ¿El maple de huevo también sirve? Sí Es el mejor Cortá vos, lo prendés y lo pagás Que solamente hume Tica un poco de olor a humo Para que no hume a ti Pero Pero los corre Los corre Y en la puerta lo pusimos nosotros Mirá vos Sí Bueno, también se habla con tal ley libre del pasto, ¿no? Que más un poquito de pasto seco También los ahuyentes Sí Bueno, los chicos estaban en el patio en el fútbol Y la maestra también la había prendido así Y les daba humo No, no Terrible Ya cualquier cosa Es increíble Cualquier cosa para que se vayan Bueno, ha llegado el momento de la columna de Sweet Mia Como cada 15 días Y este fue un pedido ¿De Mónica o de Luis? De Luis no era De Luis me parece, ¿no? De Luis Porque Mónica me parece que pidió pasta frola Pasta frola Bueno Vamos a preparar esta torta de hojaldre Pero Luis no está No sé dónde se fue Luis En algún lado está Y Mónica también Porque las cosas están en su oficina Pero no están Se las vamos a preparar Les guardamos un pedazo Les guardamos un pedacito Mirá lo que es esto A ver, lo vamos a mostrar Esto no está relleno todavía, ¿no? No, lo traje para que vos lo rellenes y lo termines Claro Pero sí lo vamos a hacer Porque los hojaldres en realidad no tienen muchos ingredientes Yo se los pasé a los chicos Sí, lo vamos a poner en la pantalla como siempre Tienen un poquito de ingredientes Pero el tema son los dobles Ah Entonces yo traje una masa menos cantidad Pero para que le hagamos los dobles Bien, bien Y a ver, ¿y esto? Ah, esos son macarón Para decorar Son de harina de almendra Ah, para decorar el Sí, para El La torta de hojal La torta de hojal de arriba Ah, mirá Eso no tiene gluten No tiene Es apto celiego y todo ¿Se puede comer? Obvio Era para decoración, ¿no? Son de harina de almendra esos No, qué buena locura Son suavecitos Qué rico ¿Cómo se hace esto? Son de harina de almendra Súper impalpable Que genera un merengue Sí Al cual se le agrega la harina de almendra Se hace un macaronage Y al horno Mmm, qué rico Lo único que tiene que hacer es esto La pollerita Los franceses le dicen el cuellito Claro Son como aireados, ¿no? Sí Son aireados Afuera son bien crocantes Y adentro son bien húmedos Bien húmedos Increíble, riquísimo Bueno, con esto vamos a decorar justamente Esta torta de hojaldre Bueno, pero primero ¿Qué lleva la torta de hojaldre, Maite? A ver, dile ¿Tenemos los ingredientes para ponerlo en pantalla? Así nos va Ustedes que están del otro lado Es súper fácil Lo van anotando Tres, cuatro ingredientes Ahí tenemos Para la masa Tenemos que usar 400 gramos de harina 200 de agua Y una pica de sal Y hacemos una masa con cuerpo Sí Y después tenemos que hacer el empaste Que es lo que nos va a lograr La capa de hojaldre Que es manteca y harina Sí Preferiblemente la manteca Y tenerla bien fría Hay que hacerla y meterla en el freezer Queda más durita Sí, queda dura, dura Bien Perfecto ¿Y nada más? Nada más que eso lleva el hojaldre Eso nada más La gente tiene que lanzar eso Ese es el hojaldre Harina 4-0 Ponle vuelta A ver, harina 4-0 400 gramos 400 gramos Agua 200 centímetros cúbicos Sí Una pizca de sal Sí Y para el empaste La manteca y la harina Nada O sea, cosas que la gente tiene en su casa Pero habitualmente Simple, simple Recontra simple Lo que tiene es El doble Largo proceso de preparación Y el doble Porque tiene que descansar Bien A ver, ¿cómo seguimos entonces? Les muestro Yo acá traje para mostrarles los dobleces Sí Yo acá ya tengo hecha la masa Sí La vamos a estirar con el palo Yo acá me traje el palo de masa Sí, acá abajo tenemos todos los ingredientes Acá está Acá hay dulce leche Ya vamos sacando Lo estiramos Estíralo A ver, a ver Bien estirado Un poco para poderle ponerle empaste Sí, se pega No tan finito Ahí está Sí, porque Ahí estamos Lo despegamos un poquito No hay problema Tira para arriba nomás Muy bien Ahí está A esto le vamos a ponerle empaste Sí Y vamos a empezar con las vueltas La vuelta simple es Una Sí Hacia adentro Sí Y ahí tenemos una vuelta simple Bien Eso lo volvemos a estirar Sí Y lo llevamos a la heladera Bien, vamos a ver Estíralo Así Martín Porque esto tiene 6, 2, 0 Perdón Esto tiene mucha más Mucha que falta harina Pero bueno Ahí lo vamos estirando Bien Una vez que lo tenemos estirado Lo llevamos una hora a la heladera Sí Lo sacamos No vas a poder Lo dejamos así Ay No se puede, no se puede Se pega, se pega Falta harina Me falta harina Una vez que estuvo Una hora en la heladera Lo sacamos Y le hacemos una vuelta doble Sí Uno Uno como recién Sí Y después juntamos todo Bien O sea Primero hacemos el librito Que ya tiene la hora de descanso De descanso Hacemos el librito Hacemos uno y uno Ahí lo estiramos Esa es una vuelta simple Sí Una hora en la heladera Lo sacamos Hacemos Otra vez lo estiramos Una Una Y lo juntamos Sí Es un librito Sí La vuelta doble es un librito Entonces hacemos Ya está Una hora en la heladera Otra hora más Lo sacamos Lo estiramos Y le hacemos otra vuelta simple Sí Otra hora en la heladera Lo sacamos Y le hacemos una vuelta doble Ah, son muchas horas en la heladera Son muchas horas en la heladera Para que la manteca El proceso es simple Solamente que el tiempo de espera en la heladera Claro, nosotros no tenemos heladera Nos pasa esto Que se nos pegotea Claro, claro Porque no tenemos heladera Claro, exactamente Le hacemos dos vueltas simples Aparte no podremos estar cuatro horas al aire haciendo una torta No nos daba No nos daba Es imposible Dos vueltas dobles Sí Y ya tenemos la heladera Y lo llevamos a cocción 20 minutos en un horno 180 Bueno, usted Mónica es fanática de la heladera, ¿no? Ella fue la que lo pidió Ha llegado Mónica Ha llegado Luis también Bueno, Luis, Moni Van a comer esta riquísima torta de heladera Miren lo que es eso, Mónica Claro ¿Sabes por qué le ponemos la manteca? Sí Para que haga esto Para que reviente Entonces en el horno la manteca revienta Los albios lo revientan Y se va abriendo Y van quedando todas las cápitas Las cápitas Bueno, Moni Es recontrafácil hacer esto Solo que tiene que llevar tiempo Porque muchas horas en heladera El problema es todo, ¿viste? No tendría Por eso yo cuando hago cantidad friso Claro ¿Cuántas son? ¿Cuántas horas en total, Maite? Sí Y un poco más Porque tenés que armarlo Claro Armas primero la masa Y nosotros acá nos falta frío Esta masa tiene que reposar Sí Entonces el empaste También la metemos en la heladera Cuando está bien frío lo sacamos Lo unimos Hacemos la primera vuelta Simple Sí ¿Por qué siempre? Ahí Simple Al medio Al medio Simple Una hora en la heladera Sacamos, hacemos doble Hacemos simple Y lo doblamos Un librito Bien Otra en la heladera Volvemos acá Hacemos otro simple Otra en la heladera Volvemos acá Hacemos un doble Y una hora cada vez de heladera Sí Sí, para que la manteca solidifique Y la masa descanse Es mucho, mucho tiempo Sí, es tiempo Bueno, y el resultado final Es esto, ¿no? Es el hojaldreze Acá hicimos la pequeña Acá tenemos para limpiar Ya estamos así Ponemos acá Hicimos una pequeña muestra De cómo hay que hacer Porque cuatro horas Sería imposible cuatro horas ¿Qué hablaríamos durante cuatro horas, Maite? No, no, no Bueno Bueno, este me charla No va a faltar A ver, cuénteme, por ejemplo Ya algo me dijo la última vez En esas charlas en los cursos ¿Qué habla con las chicas, ve? De todo un poco ¿Hay separadas, por ejemplo? Sí ¿De novio? ¿Divorciadas con novio? Sí, las que salen y conocen a alguien También, claro ¿Hay chicos también? Nos falta alguno que sale a pecar también Ah, ¿hay alguna tramposa? Sí ¡Epa! Alguien Es muy chiquito, ¿viste? Lo que pasa en Los Ángeles Queda ahí, ¿no? Queda ahí ¿Hay hombres también, o no? Sí Sí Sí, hay algunos ¿Y los hombres qué hacen? Sí, se prenden con nosotros Se prenden también Y entonces te cuentan la otra óptica Claro Y ellos te cuentan la otra óptica Mira qué bueno Sí, sí Bueno, cuente ¿Dónde son los cursos? Lunes, miércoles y sábado En MP Universo Creativo En la calle San Juan Sí, ahí a media cuadra El plazo campo Exacto, al 700 Sí Ahí dicen Los amigos de Leo La chica ahí que atiende Dice Acá Leo viene Ah, sí Le va a comprar Y claro, Leo vive a una cuadra Tiene que cruzar la mía Y llega, claro Después los martes Sí Y los jueves Estamos en el centro vecinal Barrio San Antonio Sí De Villa Nueva Ya arrancamos ayer Y este jueves ¿Qué horario? Los martes de 16.30 Está a 17.30 Y los jueves de 14.00 a 16.00 Gracias a Dios Un montón Mucha gente Sí Qué bueno Qué bueno que pueda Los jueves de las 16.00 Me voy al Trinitario 16.30 Hasta las 19.30 Con decoración de torta Bien Y los viernes Hacemos James Cry James Cry Wow, increíble Qué recorrida Así que hoy está en Universo Creativo Hoy estamos en MP ¿A qué hora? Los jueves de los miércoles A las 16.30 16.30 Hoy hacemos alfa cookie El curso ya está armado ahí No es que se puede incorporar Exacto Hacemos alfa cookie Hacemos galletitas de Red Velvet El Blondie Hoy hacemos todas cosas vendibles Yo me puedo morir Hoy hacemos todo vendible Tremendo Tremendo Bueno ¿Qué money? Sí, recién probé un macarrón De esos increíbles No se puede creerlo No, pero ahora está pedida La pasta frola Para la próxima ¿No? Que lo pidió Luis Después de tu caso los macarrón Los macarrón No se llevan Es muy poca la cantidad De materiales que llevan El único problema Es el horno Como le dice Martín Por Por eso El pañuelito O coserita O cosito Exacto Bueno Maite Y por supuesto En las redes sociales Te siguen todo el mundo ¿No? En Sweet Mia Ox Ahí estamos Bien Ahí podés comprar Ahora lo vamos a armar Ahora lo vamos a armar Recién hicimos el hojaldre Estamos tirando los datos Monique De Sweet Mia Ahí la gente puede comprar Pedirte cosas Lo que vos quieras Sí A los otros días Te vendimos numeritos Porque teníamos a Lali Una perrita De unas chicas que rescatan Que había que operarlas Y que hicimos un sorteo Ahí ya Sweet Mia Sí Ya está operada Lali Bien Qué bien En la guarda Y ya está todo listo Gracias a Dios Qué bien Por los gustos de Sweet Mia Bueno Aquí tenemos ya Acá tenemos Ya tenemos el hojaldre Hacés cuenta que Pasaron las 4 horas Que ya está el hojaldre Cocinado Se cocinó Y tenemos este producto Terminado Y ahora lo vamos a hacer Espectacular La vamos a poner al revés Para que sea más fácil Mónica La llamo a nuestra productora ¿Nos están pidiendo Las chicas de Ama Que le llevemos cosas Sí Yo creo que hoy En lugar de quedarse Para la tarde Nos vamos a ir para Ama Y le vamos a llevar Algo de esto Si sobra Porque la verdad Que con el hambre Que tenemos Todos los que estamos Acá en la mañana No sé si va a sobrar Vamos a abrir el hojaldre Y encima Que nos tienen Que quedan contentas Con los huevos Están en lo que hacía Con los huevos Y los chocolates Y demás Entonces ya nos amenazan Dice Si no nos traen nada de Maite No le pagamos Y hoy es 8 No, no Y faltan 2 días No, o sea que Olvídate que hay que llevarles hoy Yo creo que habría que llevarlo Hoy hay que llevarles Lo cortamos Al hacer Lo que yo te decía de la manteca A veces es difícil cortarlo Está bien Ahí estamos La manteca lo que hizo Fue airear Claro Entonces ahí se reventaron Los alveolos Y quedó todo el aire Esa es la manteca Lo que hizo eso Mmm, qué rico Ahora viene Ah, mi turno Lo tuyo Ahora es ponerle Dulce de leche ¿Qué es que yo me cae ahora? Ponerle dulce de leche ¿Y después? Desperramos Tapamos Dulce de leche Otra capa de hojaldre Dulce de leche Otra capa de hojaldre O sea, acá tenemos Una Una, dos Y tres Tres Ok A ver ¿Cómo ponemos esto, no? Yo lo pondría Desde el centro Hacia afuera Entonces Si lo pongo de acá Se puede salir Como quiera ¿Qué opinás vos? Esto no se aplasta mucho Porque si lo aplastamos Se rompe Muy bien A ver Listo Con eso ya Vos decime No, falta, falta Falta por eso Mirá Como si fuera un caracol Mirá Claro Mirá Mirá que lindo A ver Vamos a empezar a estirar un poco Ahí está A ver En vez de estirarlo Con la cuchara un poco Despacito, ¿no? Porque esto Se rompe Y aparte Dulce de leche Es repostero Y es más duro Sí, es más duro Pero ponen un poco más De dulce de leche En los costados Y listo Total hay mucho dulce de leche No, sí, sí Hay un montón Ponen los costados Nomás Ni te gasté Ni te gasté No, Martín Yo le puse mucho acá Como para Ahí está Perfecto Ponenle más dulce de leche De dulce de leche A los costados Unas tiritas Sí Y después le Me encanta hacer esto Le cuento a la gente De otro lado Este momento de Maite Es el que más espero En toda la semana Tendría que venir Toda la semana, Maite No hay problema Podríamos ser muy felices Haciendo esto Todos los días Está bien Si no cuando lo aplastamos Baja también Los cocineros que están En los canales de Buenos Aires Qué creatividad, ¿no? Todos los días Tener algo, ¿eh? Vos sabés que a mí me llamaba Ayer lo hablaba con Claudio Que vino de Europa Y lo hablaba Que ya Es como que ya está todo inventado Ahora están más Con la cocina molecular Y todo Y no deje ser más Que componentes químicos Como la garadar O la gelatina Entonces ya Sí Porque ya está todo inventado Ya no hay No, no, no Y aparte cuando quieren inventar Algo Vos te das cuenta Que decías Esto sí Y todo Hagamos el helado En dos segundos Con hielo seco Los chorizos Choricitos O caviar comestibles De frutas Y todo agar agar Y viste Como que ya estamos todos Vámonos Clásicos La gente Me toma Dato Porque tiene tantos canales Y tantos programas de cocina Pero la gente Me toma datos De las cosas que hacen ¿Sí? Los otros días Le pasó el mensaje a Mónica A la chica de James Cry Me ponió a escribir Estuvimos viéndote en el canal Tomamos la nota No, no, eso sí Digo, nosotros lo hacemos Una vela Cada quince días Digo, lo que lo hacen Todos los días Hay gente que mira Todos los días Sí Impresionan Impresionan Otra de Mónica Ven, dulce leche ¿Otra vez? Ponle leciditas Y te va a ser más fácil Bueno ¿Sí? Sí Ahí está Como un caracol Vá y vuelve ¿Qué pasó? Salí para arriba ¿Qué pasó? Para arriba Sí La gente usa mucho Y ya la gente consume Mucho en casa Y cuando hay época De crisis Más Más todavía Porque vos ya te le cuentas Lo que gastas para hacerlo Mirame, Julián Que nos están haciendo Algunas imágenes Para las redes Exactamente ¿Cómo? Ahí va Hasta ahora venimos bien Venimos bien Ponemos un poquito Acá de hojal De dulce leche Ponemos mano Acá hay otra manga Con dulce leche Así que Es sin miedo acá Es sin miedo Porque La torta Lo que tiene Es dulce leche Es dulce leche No tiene otra cosa Ahí vamos Esta es la torta ¿Le gusta así Con mucho dulce leche Mónica? No, esta es la boca Acá El que maneja Soy yo Porque dice Que no le pongas Tanto dulce leche ¿Cómo no le pongas Tanto dulce leche Una torta de hojal Es bien argentino La torta de hojal Claro Claro, exactamente Es más argentino Que dulce leche Y por ahí A ver Yo En prima Veo lo que voy a decir Veo lo que vendo Pero bueno ¿Qué va a decir? Hacerlo en casa Sí No gastas El 25% De lo que haces De lo que haces Comprándolas Es muchísimo Como vos viste Los ingredientes Sí, sí, sí No, no A ver Siempre haciéndolo en casa Te va a salir más barato Que comprándolo Pero es mucha la diferencia Ya pasa Sí, obviamente Es el tiempo y todo Claro, porque lo que vale Son las 4 horas de cocción Exactamente El tema es Las 4 horas Que tenés que estar haciéndolo Y todo El tema es Que en épocas de crisis Con esto haces bizcochitos Con esto haces facturitas O sea Y como te contábamos El otro día Con la última cocción ¿Qué es lo que habías traído? Los pancitos Los pancitos Los pancitos Que realmente Muy económicos Para hacer Es bravo Y en esta época El otro día Siempre hicimos facturas Cuando estés en el curso Y vos con un kilo de harina Sacás 4 docenas de facturas Ah, sí Es mucho Y te puede gastar No gastar lo que compras Una docena Y no Bueno, pero ahí está el trabajo Están los servicios Sí, obviamente Pero en épocas de crisis Siempre está bueno Que el que no puede comprar Tenga acceso también A comer una torta de hojaldes Exacto O a tener una factura Claro Los chicos que llevan a la escuela Bueno, a esto le falta un poco más Le falta un poco más Mira como tengo las manos Todas llenas de dulce de leche Yo soy feliz con esto Es increíble Ah, sí ¿Qué le pasa Nacho Piqué Steiner? ¿Qué está necesitando Nacho? ¿Este director? ¿Sonista? Todo bien Muy bien Así que escuchaba que se viene la MetroFed Se viene la MetroFed ¿Usted fue? Yo era de Metrópolis Claro Usted era de Metrópolis Metrópolis inauguró cuando yo cumplía Me faltan 3 meses Pero cumplí 15 años Nunca pude ver la inauguración Eso me quedo pendiente ¿Por qué? Ah, porque dejaba de entrar No, mi papá no me dejaba de entrar ¿Qué año estaríamos hablando de esto? Y ya va a ser 30 Porque yo tenía Tengo 45 Los 15 Claro, 30 años En diciembre hizo 30 años Exactamente 24 de diciembre Bueno, la MetroFed es una recreación, ¿no? De lo que ha sido aquel mítico boliche de la ciudad Que hoy es justamente un edificio Un edificio Sí Y negocio Y negocio también Exactamente Y algo que no se había visto nunca ¿Está bien? Está perfecto No se había visto nunca en Villa María Es una confitería que... No, arriba ya no va más dulce Ahí lo vamos a decorar con dulce ¡Decorá! Ahora... Acá tengo más Acá tengo más ¿Te falta más papel? No, pero te voy a dar esto para que lo puedas decorar ¡Epa! Te voy a poner esta acá Así le puedo... Nuestro director Federico Giacri ¿Cómo lo ve a esto? Ve... Y ahora le hacemos... No, no, pero eso ya es mucho Hacelo vos No, no me va a salir Ya está limpia la manga Vas a poder hacerlo bien ¿Cómo es? Apreta y tiras ¿Cómo? Apreta Apreta Dale fuerza Sí Ahí Y tira para allá Y ahora otro más Y apreta y tira Y apreta y tira ¡Muy bien! Ah, mirá No, mirá lo que estoy aprendiendo Por Dios Esto lo voy a hacer en casa con cualquier cosa Mirá, Mónica, mirá Está decorando Está decorando Está full con la decoración ya Estoy a full Así ¡Ay! Me complico un poquito Apreta y sale De arriba Le tenés que apretar Así Porque si no te quedas sin dulce leche Que llegue a la manga Claro Ahí Ahí se... La intención está Es cuestión de práctica esto Te quedas sin dulce leche en el pico Claro Cuando me quedo sin dulce leche Ahí está Poco ortodoxo de este lado Mejor de este Queda espectacular Nada más También lo podés decorar con las miguitas Así que te sobraron De la torta de hojaldre Mirá Acá juntamos y ponemos las miguitas ¿Y qué hacemos con los macarrones? Ahora le vamos a poner los macarrones Le vamos a hacer... A ver Algo así Sí Para que peguen Sí El dulce leche sirve mucho para pegar Ponen los macarrones Ponen los macarrones Y yo había traído aquí unas frutitas secas también para ponerle Me gusta poner los macarrones Me gusta poner los macarrones así Mirá Claro Paraditos Epa No corta el dulce leche Bueno, pero eso pasa a los inexpertos No A los que no sabemos nada Ahí está Tirar unas frutas secas Hace Maite Pagani en Sweet Mía Por supuesto que No está tan bien decorado Porque la decoré yo Cuando lo agarra Maite Esto es una cosa de loco, ¿no? Pero Todo el trabajo es... Esto es tuyo Esto es tuyo Esto es como Una partecita muy chiquita mía, ¿no? Pero realmente se ve linda Sí Está hermoso Se ve realmente muy, muy linda Las frutas secas con el dulce de leche Combinan bárbaro Mirá Qué hermoso Ahí se le ven todas las cápitas Al hojaldre Sí Y se le ve todo... Ah, perdón, yo lo estoy poniendo mal Mirá, mirá, mirá Ahí Ahí Todas las cápitas al hojaldre Y el dulce de leche Wow Increíble Bueno Repete Maite, por favor Para toda la gente que está del otro lado Quiere comprarte algo Dice yo quiero comer algo De lo que hace esta mujer que es increíble Te lo puedo asegurar ¿Cómo tienen que contactarte? En las redes sociales Sweet Mía O Sí En Instagram O por WhatsApp 351-5582-817 Bien Número de Córdoba Número de Córdoba Exactamente Repítelo 351-5582-817 Bien O si no Sweet Mía O Ahí vas a contactar Y vas a pedir lo que vos quieras O por los talleres O lo que quieran Estamos ahí Exactamente Bueno Espero que le sirva este espacio a usted Aquí en Canal 20 Muchísimo A los emprendedores Nos sirven muchísimo El espacio Las redes Te dan a conocer La gente llega Exactamente Les mando un saludo a toda la gente que nos mira En James Cry En Villanueva En Villa María Que nos siguen en esta columna Que humildemente tratamos de divertirnos un poco Más allá de que por supuesto Maite nos viene a enseñar a cocinar Tratamos también de reírnos un poco Y nosotros nos reímos haciendo esto Porque somos inexpertos totalmente Pero bueno Hay que poner en institución Todos podemos Todos podemos Y me parece que estoy descubriendo algo De la pastelería De la pastelería Ser el próximo Damián Betular por ejemplo ¿Usted aspira a ser betular o no? Obvio Ah claro ¿Es el uno o uno? ¿No hay otro? A mí no Dicen que el uno es gros A mí no me cierra gros Ajá No Prefiero más por la camada más Por la De betular De hasta No Me gustaba la En Bake Off Fanático de Bake Off Las dos temporadas O tres La Petichita rubia La chica Tiene una pastelería Empezó con una pastelería Que es como un kiosquito Exacto Que fue la maestra De Betular De Damien Betular No me acuerdo El nombre realmente Muy bien También Increíble Hace una pastelería francesa Hace mucha pastelería francesa De bollería Sí, sí, sí Todos los que son masas Trabajan en un hotel Hasta el hotel Un hotel muy conocido Wow Increíble Mira si dentro de algún año Maiten Estamos en un hotel Ay, mira Ay, no más Vamos, no más Bueno, muchas gracias por esta torta Ahora nosotros la vamos a cortar Le vamos a comer entre el equipo Y usted qué desea también Las chicas Te esperan las chicas de ama Me parece que las chicas de ama Le vamos a llevar Porque tenemos que cobrar El día viernes Hoy es miércoles y viernes Tengo que cobrar Y yo creo que se merece Elbe y compañero cobrado Porque lo vi ahí brindando ¿A quién? A Leo ¿Leo está de vacaciones? ¿En Pundecano? No, sí, por eso No sé si este me cobra Creo que recién le pasan Para el siguiente mes Está full en la playa Increíble Increíble Se lo merece Obvio Bien merecido Ni quería hablar eso Bueno, muchas gracias como siempre Gracias a usted Ha pasado la columna Más dulce de la semana Con Maite Pagani Nosotros nos quedamos comiendo Esta cosa tan rica Como esta torta de hojaldre No se muevan La tanda feliz Que dure como 15 minutos Ya volvemos, dale Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar con tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que el amor busca más 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 Sí